Buenas tardes, señores. El año pasado por estas fechas el plantel era Muflones. Hoy, sin ninguna duda, hemos vuelto a repetir otro gran éxito. Pero hoy es el turno de los venados. Grandes venados, grandes cochinos y grandes satisfacciones de los monteros que hoy han estado presentes aquí, en Santa Quiteria. Sin ninguna duda, una de las monterias más importantes mixtas que se darán este año en España. Paso a mostraros la calidad de los magníficos trofeos que hoy hemos cobrado aquí. Precioso, plantel y gran calidad. Hay venados muy importantes que superan los 200 puntos. Y la calidad de los cochinos, realmente impresionante. Marrazo. 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 Impresionante. Otro gran cochino Sin ninguna duda Una montería De las que hacen historia Qué gran guarro Qué grosores Y otro Y otro Qué moradera Hay muchos soros aquí hoy Qué cochinazo Y cómo no Con esa estampa De grandes venados Pero que algunos Gozan De una Espectacular Calidad Señores Estos días Son aquellos Que a todos nos gusta pasar Y que nunca olvidaremos Viva la caza Y viva España